¡Vuelta! 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 Sin el menor deseo y un recuerdo Me arde cual fuego lento y me quema Porque tú tienes todo y yo me quedé sin nada ¿Acaso habrá un mañana para mí? Quiero alojar por la ventana todo y rescatar mi vida Ojalá y quede un trozo de mi corazón acervo Ya estoy harto de recuerdos como tú de ser tan tonto De quemarme a fuego lento y al final quedarme solo, solo, solo Quiero librarme al fin de tu capricho y falso amor Quiero quemarme al fin de tu capricho y falso amor Voy a quedarme solo y que reviva mi pobre corazón Quiero quemarme al fin de tu capricho y falso amor Quiero quemarme al fin de tu capricho y falso amor Quiero quemarme al fin de tu capricho y falso amor Me quemaste a fuego lento, me quemaste tú también Quiero quemarme al fin de tu capricho y falso amor Quiero quemarme al fin de tu capricho y falso amor Quiero en frente de tu capricho y falso amor ¡Vuelta!